Y esto es, como no habría de serlo, como todos los miércoles a las 8 de la noche, desde el fondo, en un acto de persistencia, terquedad, continuidad y apertura del debate, hablar de libros, de lo que estamos haciendo. Este programa de esta semana, conéctense, además conéctense y digan de dónde andan, qué traen en mente, qué libros quieren leer, cuáles no han leído y qué opinan de lo que estamos publicando. Esta semana, además, vamos a dar noticias a lo largo del programa de la apertura de un número significativo de librerías a lo largo de todo el país y les contaremos de qué manera las vamos a abrir, preservando las condiciones de salud de los trabajadores y la del público lector, en la medida de lo posible. Son tiempos de pandemia, quédense en casa todavía, si pueden, leyendo y, bueno, estamos desde el fondo. Al final del programa estaremos en vivo discutiendo, conversando, rebotando dislates, calumnias y contando en la medida de lo que queremos y sabemos, no sólo es mi memoria, sino la del equipo que está al lado y que colabora en contacto con todos ustedes. En este programa vamos a tener a Pura López Colomé, poeta, la que a mí me parece súper interesante, de la que vamos a publicar un libro pronto, pero está trabajando en un libro para nosotros de poemas del gran, gran, gran Hans Magnus en Sesvergen, y nos va a leer un par de poemas traducidos por ella que van a ir en ese libro. Tendremos al brasileño Luis Rufato dando noticias de su nueva novela. Tendremos una breve información sobre GDH Cole, el historiador británico que en el fondo publicó en siete tomos la historia general del socialismo y las luchas sociales, muy amena, muy amena, que cuando llegamos a este changarro estaba descatalogada, se habían perdido los derechos y ya recuperamos, ya está el tomo uno, viene en camino el tomo dos, ya lo pueden comprar, conseguir en las librías y bastante barato dentro de lo que cabe. Tendremos noticias de la nueva edición de la biografía de Stalin que hizo León Trotsky, que va a ser un trancaso y súper interesante. Por un lado, bueno, Trotsky hablando de Stalin siempre es interesante, pero además descubrieron que la versión que se conoció en español y en inglés estaba adulterada. Se habían quitado pedazos, se habían metido otros, había errores de traducción a la hora de pasar en inglés que a su vez vinieron rebotados al español, se habían perdido frases completas del manuscrito de Trotsky. Entonces hubo una reedición, recuperación del manuscrito original. Acuérdense, Trotsky estaba escribiendo este libro cuando lo asesinaron en Coyoacán y viene la nueva edición. Vamos a tener una pequeña mesa redonda sobre diversidad sexual y literatura con la gente de tierra adentro conduciéndola. Estaremos mostrando la proposición de un nuevo acuerdo con el Colegio de México para lanzar con descuentos y en particular un libro que hemos coeditado. Y vamos a hablar del Matamoros de Silvia Mulina. Todo esto en el próximo programa desde el fondo que estará listo en segundos después de que logre al encallarme. De Hans Magnus Enzensberger, 1812 Papacito, ángel, viva, gritó el pueblo. A mitad de su intimidante discurso acerca de la gran guerra, distraído, el emperador dejó caer un bizcocho ya mordido desde el balcón de palacio. Todos, generales, cocheros, mayordomos e indigentes, se agacharon y abalanzaron sobre las migajas. El buen sal mandó traer un platón y arrojó bizcochos a la alborotada multitud. Algunos estallaron en lágrimas de emoción. Otros, aplastados, hallaron la muerte. Una de nuestras próximas novedades de la colección popular y que saldrá primero en electrónico por la contingencia, después en impreso, es La alegría de Luis Rufato. Es una historia en la que el autor nos conduce a través de un periplo de tintes oníricos y extraordinarios y donde el personaje, que es pariente de fantasmas atrapados en vidas pasadas, pues se verá inmerso en un bucle infinito de situaciones muy amenazantes que lo llevarán a conocer la crueldad, la maldad humana, pero también a cuestionarse sobre su propio origen. Luis Rufato es un escritor brasileño cuyo estilo se caracteriza por dar voz a los que no tienen, ¿no? A las clases obreras. Es uno de los autores más interesados en generar una conciencia política y social a partir de las letras. Y bueno, su obra ha sido acreedora de premios como el Germán Gess, entre otros. Luis, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Es un plástico. Cuéntanos cómo se gestó este relato, esta historia. Bueno, es una situación muy interesante porque yo nunca había pensado en escribir un texto que fuese fantástico, ¿no? Pero yo siempre he leído la literatura fantástica, el realismo mágico de Latinoamérica, ¿no? Pero es muy curioso porque la literatura brasileña nunca originó literatura fantástica, o poquísima literatura fantástica. Entonces, a mí me parecía muy interesante caminar en esta senda, ¿no? Y yo tenía un gran escritor, que a mí me gusta muchísimo, que es Juan Rufo, y Rufo es un autor que consigue al mismo tiempo trabajar con la idea de literatura fantástica y también con la idea de literatura social, ¿no? Entonces, este texto, La Alegría, es casi un homenaje a Rufo, que yo hago modestamente, es una cena que yo quiero caminar un día de nuevo. Seguramente, efectivamente, confirmo esa tinta rufiano que encontrarán los lectores. En alguna entrevista tú dijiste que el conjunto, porque son varios relatos, ¿no? Nosotros tenemos La Alegría, pero son muchos otros, tenían que ver con tu propia historia de vida, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de, pues, cómo se relaciona este relato con tu propia experiencia? Yo creo que todo, por lo menos en mi caso, todos los textos, las novelas, los cuentos, las crónicas, todos son, pasan por una idea de relato, relatos que son experiencias de otras personas, pero yo escribo. Por lo tanto, hay también la propia experiencia, ¿no? Entonces, la alegría es un intento de comprender un poco mi pasado, que es un pasado de extrañamiento, porque yo soy nieto de italianos en un país de lengua portuguesa, ¿no? Y de un mundo, yo vengo de un mundo rural, pero en un país esencialmente urbano e industrial. Entonces, ese impacto de la mentalidad rural y la mentalidad urbana industrial es que provoca una sensación de raridad en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene algunos aspectos de esto y claramente también el lector va a encontrar otros elementos que yo no imagino, pero debe estar. ¿Y por qué conocemos, o sea, por qué el nombre del personaje principal lo conocemos prácticamente hasta el final? Es muy interesante porque él se llama Luis, ¿no? Como yo me llamo Luis. Y hay una otra novela que se llama La historia verdadera de Sapo Luis. O sea, yo estoy siempre haciendo una broma, una especie de pacto con el lector para empezar una verosimilidad más próxima del texto literario, porque el texto literario es la vida, ¿no? Entonces, cuanto más próximo tenemos yo y el lector, lo más interesante para mí es la idea de literatura. No, y definitivamente los lectores van a quedar atrapados con la alegría, ¿no? Y además nos viene muy bien un título así, ¿no crees? Entonces, queremos invitar a nuestros lectores a acercarse a esta novedad de la colección popular. Sí, y es curioso porque en este momento que no tenemos alegría, ¿no? Es una invitación para que tengamos un poco de alegría. La alegría es el lector encontrar un texto literario. La alegría es leer. La alegría es tener una relación de empatía con el otro, con el próximo, ¿no? Entonces, yo invito a ustedes para que compren, leen la alegría. Y es un honor, un honor muy grande para mí estar en la colección de Fondo de Cultura Económica, que es una edición mítica para nosotros en América Latina como en todo. Ay, para nosotros también es un gusto que entres como autor en la colección popular. Y, pues, definitivamente invitamos a los lectores a visitar nuestra librería virtual. De momento, conseguir comprar en digital La Alegría, de Luis Rufato, y disfrutar este libro, aparte a los mejores precios, como siempre tiene la colección popular. Y los invitamos a quedarse en casa leyendo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Chao. Durante su exilio en México, Leon Trotsky empezó a escribir una biografía de su peor enemigo, la figura enorme y terrible y enigmática de Joseph Stalin. Trotsky, la mejor pluma de la Revolución Rusa y uno de sus mayores dirigentes después de Lenin, había llegado a México en 1937, huyendo precisamente del gobierno burocrático, autoritario de Stalin en la Unión Soviética. No pudo completar la biografía de Stalin porque uno de los sicarios de Stalin, precisamente, lo mató en agosto de 1940. Tener un libro así, escrito por uno de los personajes históricos más controvertidos del siglo XX respecto a otro, que además quedó inconcluso precisamente porque fue asesinado por el objeto de su biografía, es realmente una obra excepcional. Si ustedes ya conocían esta obra, aún así es una gran noticia que hoy el Fondo de Cultura Económica saque una nueva edición. Lo que ocurre con toda obra inconclusa es que editarla, terminarla, corregirla, recae en los editores. Por lo tanto, hay mucho espacio para cometer errores y para corregir esos errores. La nueva edición que el Fondo de Cultura Económica está editando, corrige muchos de los errores introducidos en las primeras ediciones de esta obra. Por eso es una gran noticia que esta biografía aparezca. Nada más quiero concluir diciendo que, siendo un análisis terriblemente hostil a la figura de Stalin, no es, sin embargo, uno que venga del anticomunismo vulgar o del liberalismo, sino precisamente viene desde dentro del campo de la Revolución Rusa. Trotsky, hasta el final de su vida, no sólo reivindicó la experiencia de la Revolución Rusa en el pasado, sino que defendió a la Unión Soviética en su tiempo presente. Durante el momento que estaba escribiendo esta biografía, se estaba peleando con los partidarios suyos que querían renunciar a la defensa de la Unión Soviética. Esto hace, pues, tanto de su análisis como de su obra Stalin, particularmente interesantes para todo el que quiera entender qué fue la Unión Soviética, para todo el que quiera entender qué fue la Revolución, qué fue el partido bolchevique y qué fue su degeneración. Felicidades por la aparición de esta obra. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la primera mesa que coordinamos en conjunto el Fondo Editorial Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. Nos pareció interesante, hablábamos en el Fondo de Cultura y en el Fondo Tierra Adentro, de ser una mesa de temas LGBT, dado que es el mes del orgullo. Entonces, a mí me gustaría empezar con algunos de los temas. Me gustaría empezar hablando de uno de los temas que precisamente tienen más invisibilidad, que es tanto la literatura lésbica como la literatura bisexual, ¿no? Digamos donde... Y bueno, en ese tema me gustaría que hablara... Empezar a hablarnos Fabiola Eunice Camacho, que ha sido una de las autoras que ha abordado precisamente ese tipo de identidades, de ese tipo de deseos más marginados, incluso dentro de la literatura LGBT. Muchas, muchas gracias, Víctor. Un placer, como siempre, y compartir, pues sí, con amigos, con gente que nos acompañamos dentro de nuestra comunidad, de nuestro mes. Y, pues, no es muy interesante porque en realidad, como saben, pues la historia en sí de la literatura lésbica, y después vamos al recorrido de la literatura bisexual, pues justo parte de la condición en que, bueno, como mujeres, es como doble invisibilidad, como bien lo resaltabas, Víctor, pues hay como varios vacíos o rezagos donde se exploran realmente ya las condiciones, más allá de Zafo, obviamente, y de los, digamos, de ciertas condiciones, incluso en el caso de Mary Shelley, o cosas como muy, muy puntuales, ya en el feminismo, de finales del XIX que se encuentran. Pero ya en el siglo XX vamos a ver cómo explota. Como tú bien lo dices, sí, con Jartor Stein, sobre todo, con esta maravillosa novela que usa la voz de su pareja, que es el caso de Alice Bichoclas, y hace esta maravillosa historia como una autobiografía, ¿no? Y sería como el primer punto, como, o la primera historia que podríamos hablar ya como canónica de esta visibilidad. Por ahí, claro, también estaría como todas, bueno, la propia Virginia Woolf, ¿no? También ahí hay como ciertas condiciones. Y aquí también habría que ver, como muchas veces sabemos cosas respecto a la biografía de autoras, y otra cosa es cuál es la visibilidad que encontramos dentro de su producción literaria, ¿no? Que eso también es como otro camino. En el caso, por ejemplo, bueno, pienso también en Carson Macullers, ¿no? Por ejemplo, en donde son autoras que van tejiendo estos lazos, pero que, como bien lo dices, de manera marginal, van encontrando como muchos tropiezos. Y ahí es muy claro, en el caso de Jürgenstein, que pues ella misma tenía un poder dentro del campo artístico enorme, como mecenas, una de las grandes mecenas del arte moderno de inicios del siglo XX, ¿no? Pues todos recurrían a ella en este París antes de entreguerras. Y tenía el poder económico, ¿no? Y político para exponerse. Y ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Tendríamos que hablar también como de este concepto, que bueno, incluso como socióloga así es ya un poco, digamos, machacón, que es el empoderamiento. Pero es cierto, ¿cuánto poder tienen las mujeres para incluso quitarse de miedos y poder como exponer y visibilizar tanto su producción como también su propia vida, ¿no? Y ese es como uno de los puntos. Hablaba, por ejemplo, cuando me pensé respecto a mi texto, de hecho es el primer texto, me parece, que publicé con ustedes, que era justo sobre mi propia como historia de visibilidad bisexual, como siempre hay como esta parte donde a veces no encontramos como muchos textos que sean autobiográficos y menos como hablando desde la literatura hecha por mujeres, lesbianas y bisexuales, ¿no? De sus propias experiencias, ¿no? Eso también es como un punto interesante. Para mí siempre fue como muy natural y eso que, o sea, realmente yo venía de un hogar, pues no homofóbico, pero que no, esas cosas no se hablaban, pero pues como todos sabemos, pues tú naces así, tú lo sabes y así eres. Y yo me empecé justo a interesar mucho, también debo admitirlo, por buscar autoras, ¿no? Susan Sontag, ¿no? Siempre fue como también mi referencia absoluta, ¿no? Yo creo que me empecé a formar, pues con Zafo a los 14, con Susan Sontag y con Virginia Woolf. Yo empecé como en este recorrido y empezar a ver también como las, a veces es un recorrido que es un solitario porque también mucha gente de mi generación como que tampoco se exponía, ¿no? Hay que hablar, por ejemplo, hoy por hoy una de las escritoras mexicanas de nuestra generación, pues más visible, pues es justo Karen Villeda, ¿no? O sea, es como, me parece como una de las escritoras que más está como por ahí resonando, aunado a que también justo hay como nichos, ¿no? Ya hablaremos ahorita en la segunda parte como de cuáles son las dificultades para publicar, ¿no? Pero también es cierto que pues a veces las propias condiciones de discriminación pues han obligado justo a la comunidad como a crear sus propios espacios y nichos de publicación y que a veces solo es una lectura como, solo en comunidad cerrada, ¿no? Entonces creo que va por ahí el sentido. Y, por ejemplo, bueno, estaba también el caso de Rosa María Rofiel, o sea, hay muchas autoras contemporáneas que yo creo que justo la nueva generación es la que empieza en México a visibilizar, obviamente, su identidad, pero también que se ve en la producción, ¿no? Y eso me parece interesante porque finalmente es una apuesta política, ¿no? A veces es lo que les decía, como la diferencia entre tu propia biografía y tu producción, pues finalmente, pues sí, lo personal es político y me parece una marca identitaria el que tú expongas en tu propia obra, en tu producción, ¿quién eres, no? De eso partimos, de eso parte tu propia apoyesis, tu propia estética. Y me gustaría, bueno, hablar con Georgina. Bueno, el caso de Georgina también es, también no la conozco en persona, pero le he disfrutado mucho de leer sus textos. Y el primer texto, si no me equivoco, con el que colaboraste con nosotros fue sobre el género en disputa, ¿no? De Judith Butler. A mí me parece súper interesante lo que pasa con este libro, ¿no? Bueno, yo lo leí en la universidad. No, no, bueno, ya hablamos de los 27, 28 años. Me pareció un libro increíble, ¿no? Un libro absolutamente fascinante, porque esta filósofa, digamos, usted, sin duda, y los demás saben más que yo del libro, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo lo que ella decide es revisar la historia de la filosofía occidental y ver la falla, ¿no? Ver el gender trouble, ¿no? Precisamente, cómo los filósofos no se ponen de acuerdo en el lugar de poner el género. Y aquí me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? Una, que es, digamos, la más espectacular, pues es la que a mí me llama la atención. En un libro que decía de esta manera es tan académico y tan filosófico y un estudio tan serio, me sorprende, digo, sí entiendo por las implicaciones que tiene, ¿no? Pero me sorprende este odio que ha llegado a despertar Judith Butler, ¿no? Cuando fue recibida por la ultraderecha en Brasil, como que fuera una genocida, una cosa así que no tenía ningún sentido, ¿no? Y cuando es una académica, ¿no? Y analizando algo muy serio, ¿no? Y haciéndolo muy bien. Entonces, por una parte me gustaría que me hablaras, digamos, de esta, creo yo, sobre politización, o bueno, o esa lectura fanática, o bueno, no sé si lectura, porque tampoco sé si lo leyeron en el libro, la verdad, ¿no? O en la interpretación, más allá de si lo leyeron, ¿no? Fanática de la obra de Judith Butler. Y por otra parte, digamos, ¿qué escritura sale de ahí, no? Digamos, me parece que, aunque ya había literatura feminista en la academia, ¿no? Y ya está Vital Ronald, están todas esas, digamos, también pioneras, de la más o menos de la misma edad que Judith Butler. Digamos, me gustaría también que nos hablaras del impacto que tiene ese libro, digamos, en la escritura de literatura o filosofía o en general. Hola a todos, igual, siempre es un gusto ponerle rostro justo a quienes he leído con tanto gusto en Tierra Adentro. Justo como lo mencionas, en realidad yo antes de escribir el de Butler había hecho una reseña sobre Girl, otra, esta película trans, justo. Algo que posibilitó justo el texto de Judith Butler y por lo que me parece que ha sido no solo reprendida por la derecha, ¿eh? También por grupos feministas, lo cual eso me parece todavía más interesante. Lo que hace evidente es la ruptura de algo que se considera natural, ¿no? Que es el sexo y el género. O sea, lo que posibilita y también va a estar abriendo un espacio muy importante dentro de la diversidad sexual que tiene que ver con los movimientos queer. Es decir, porque justo con lo que arranca es con hacernos evidente que el sexo y el género no son naturales. Es decir, que todas son dispositivos. Ella le va a llamar performático, ¿no? Y es por eso su texto es tan relevante, porque además atraviesa temas incluso del materialismo histórico. O sea, se mete con Marx, se mete con filosofía, o sea, se mete con las categorías que justo de pronto pueden ser complicadas, ¿no? Y Butler va a detonar muchas cuestiones dentro de los feminismos, va a cuestionar a la diversidad sexual, al movimiento gay, que para ese momento va a decir, claro, se vuelve el mercado rosa, está cooptado, se vuelven solamente unos cuantos, unas cuantas, unos cuerpos que sí se pueden casar, etcétera, etcétera, que entran en el capitalismo. Va a decir, pero hay otros segmentos, también lo va a posibilitar la pregunta, hacia esos otros segmentos que no habían sido contemplados. Movimientos trans, movimientos negros, y en ese sentido me parece que algo que detonó mucho es la literatura chicana, justo Gloria Anzaldúa, me parece que va a estar como en ese marco que hace evidente y que va a posibilitar lo queer. Lo queer, por ejemplo, se malinterpreta porque se piensa como identidad, y en principio es un tipo de pensamiento y una postura política que busca desidentificar en ese sentido, ¿no? y también va a poner entonces en evidencia el planteamiento sobre qué es la literatura lésbica, porque ahora que les escuchaba, justo el problema es, tenemos grandes autoras que tienen una identidad lesbiana, pero que políticamente no lo asumen en su producción. O sea, podemos hablar de Margaret George-Nart, podemos hablar, o sea, de muchísimas autoras que no lo reflejan en su producción literaria. Entonces, lo queer también va a poner en evidencia esta forma de desmantelar también la noción de identidad misma y la categoría de género también literario. Por eso mencionaba Gloria Anzaldúa. Anzaldúa en Borderlands, la frontera de New Mestiza, es una cosa maravillosa porque empieza como un ensayo que parece académico, termina con un poemario, en medio del ensayo siempre hay testimonio, está escrito en spanglish, con náhuatl, lo mismo hay un epígrafe de León Portilla, un fragmento de la canción de los tigres del norte, o sea, es en realidad una ruptura de géneros en todos los sentidos y una ruptura con las palabras también desde muchos lugares. Y obviamente, ahora que decían de Paul Preciado, Paul Preciado va a estar todo el tiempo, y ahí sí nos consta por las entrevistas y demás, en constante diálogo con Jodit Butler, Paul Preciado lo que va a hacer es expandir y hacernos evidente que en realidad el sexo es un proyecto económico-político, o sea, que no lo podemos desligar de ahí, o sea, que si no pensamos que las sexualidades puestas así como heteronormales y demás, tiene que ver con un proyecto político y económico, capitalista y demás, que es donde me parece como muy relevante que Butler va a permitir hacer esas otras lecturas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí posibilitó la escritura desde otro lugar, de ahí van a venir después textos como Teoría King Kong, ¿no?, de Despentes, la Cerda Punk, en Latinoamérica se están generando muchísimas cosas, ¿no? También nos permite a nosotros trabajar desde la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser un cuerpo disidente urbano que ser un cuerpo disidente rural o en comunidad indígena, y saber que está metido clase, raza, género, siempre, ¿no? Entonces, por eso es que a mí, Butler, yo creo que por eso es tan odiada, porque en el fondo va a desmantelar todo eso que atraviesa clase, raza, género, y que atraviesa además el sistema económico y político. Entonces, es como que nos asusta porque nos deja en un caos donde si cuestiona todo, entonces ahora, ¿desde dónde o qué nos queda? Pero en ese tipo de laboratorio de cosas que hemos hecho, algunas de las cosas que me interesaban mucho precisamente es el caso de Luis, que ya tiene más de un año trabajando en Tierra Adentro, y que ha construido una obra que me parece bastante interesante, ¿no? Tanto poética como visual, como en esa línea, y también sé que está trabajando actualmente, aunque yo no he leído ese libro, en un proyecto de literatura queer propiamente, ¿no? Entonces me gustaría que un poco hablaras también más o menos de qué estás trabajando. Sí, claro. Pues, de hecho, tiene todo que ver con lo que hablábamos, con lo que hablábamos de Butler. No es mi única obra, no es la única obra que parte de Butler. Se me hace muy interesante cómo a partir de estos libros de deshacer el género, el género en disputa y los cuerpos... ¿De quién? Sí. Empiezan a surgir obras que responden a la teoría. Entonces, cuerpos que importan. Gracias. La forma en la que la teoría y la literatura también pueden empezar a tener una conversación para hablar de la identidad se me hace muy interesante. Una de las obras que parte justo de deshacer... No, el género en disputa se llama Dear Herculine de Aaron Apps. Es una obra publicada en Estados Unidos que retoma este capítulo del libro en el que Butler retoma a Foucault y retoma el diario de Herculine Barbine, que es esta persona intersexual de Francia del siglo XIX. y entonces lo que hace el autore de este libro es iniciar como una correspondencia poética epistolar con Herculine Barbine en Francia. Y entonces a través de eso, o sea, es el primer libro que yo he leído, por ejemplo, que habla de la intersexualidad como identidad y como... O sea, creo que ahí también es un área que tampoco la podría hablar yo desde como a mí, pero en la que falta reparar mucho también y que precisamente creo que por eso Butler lo señala, porque es señalar la gran falla en el sistema, la gran forma de control biopolítico que se ejerce sobre nosotros. y justo también ya más hacia la interseccionalidad. Para mí, por ejemplo, en mi obra a lo que me ayudó mucho Butler es a no quedarme en un solo espacio. Entonces, bueno, este libro del que les hablaba Víctor, un poco las cosas que entran en conjunciones, las identidades no binarias y al mismo tiempo la masculinidad y la ecología. que creo que creo que justo esta diferencia entre sexo y género e identidad, yo añadiría ahí nos puede servir porque creo que lo hemos notado muchas veces. O sea, no importa que seamos bisexuales, homosexuales, pansexuales o lo que sea, o que nos identifiquemos con tal o cual género, siempre hay un montón de cosas que todavía vamos a seguir teniendo que trabajar. Si bien la decisión de qué nos atrae y qué nos hace sentir cómodos no es del todo nuestra, no es algo que podamos hacer un clic, creo que, por ejemplo, la decisión de que mi identidad, la decisión de trabajar las cosas con las que crecimos, en las cosas que nos enseña este sistema, en mi caso personal, o sea, aparte que crecí con una identidad masculina en Guadalajara y que pues, o sea, hay un montón de cosas a ir removiendo. Ahí es donde sí se me hace que entra la decisión propia de decir yo quiero auto-evaluarme y ver cómo mi identidad convive con el mundo a mi alrededor. Y una de las conclusiones a las que llegué, por ejemplo, es que esta forma de pensamiento patriarcal y masculino no tiene solo que ver con la sociedad, sino tiene también mucho que ver con nuestro impacto en el medio ambiente. creo que se ha hablado ya antes al respecto sobre cómo la identidad masculina pues, toma a la tierra como campo de batalla y desde la revolución industrial se genera una desarticulación de una relación previa que había con el mundo natural. Y, bueno, o sea, lo que voy es que creo que a partir de Butler, que Butler nos señala, por ejemplo, cómo el género es esta performatividad, creo que también nos puede servir para darnos cuenta que justo otras cosas como nuestra clase, como nuestra raza o incluso como las formas en las que estamos acostumbrados a utilizar los recursos naturales como el agua, eso es una cosa que también deberíamos desaprender y también deberíamos empezar a cuestionar y a fragmentar de la misma forma en la que la llamada de construcción funciona, o sea, si yo me puedo construir y puedo construir o intentar de construir o empezar a construir mi identidad masculina, ¿por qué no puedo también empezar a construir mi identidad industrial, mi identidad de consumidores, mi identidad de de cerdito capitalista, ¿no? Porque un poco al final, o sea, en especial si vives en la Ciudad de México, es muy difícil no formar parte de estos rituales del mercado. Vamos a abrir un número significativo de librerías a lo largo de todo el país de la cadena Fondo de Cultura Educal. Se van a abrir con la modalidad de venta en la ventanilla, o sea, sin entrar a la librería, desde la ventana, desde la puerta se va a hacer un mostrador en el que se van a surtir libros a pedido. Puede usted llamar para pedir y hacer un apartado por teléfono a estas librerías, o puede hacer presencia física en la puerta de estas librerías y decir quiero esto, quiero lo otro, de este tema que tienen o de este autor que pueden conseguir. Les doy la lista de las librerías que, dado los semáforos naranjas que se han colocado a lo largo de todo el país, podemos abrir con este modelo de venta de ventanilla y horarios de lunes a sábado o de lunes a viernes. Ahora les doy los datos exactos. Va a estar abierta la Rosario Castellanos en Tamaulipas, en la Condesa de la Ciudad de México. Va a estar abierta la librería Octavio Paz en Miguel Ángel de Quevedo. Va a estar abierta la Daniel Cosío Villegas en Avenida Universidad en la Colonia del Valle. Va a estar abierta la Juan José Arreola en el Eje Central Lázaro Cárdenas. Va a estar abierta la José Luis Martínez de Guadalajara de lunes a sábado. De estas primeras, todas ellas de lunes a sábado. De lunes a viernes va a estar abierta nuestra librería Fraiser Bando en Monterrey. El Centro Cultural de Apachingal en la librería del Centro Cultural de Apachingal va a estar abierta la Luis González y González es la que está en Madero Oriente pero en qué ciudad. Ah, caray. Prometo que lo averiguo. Y la Efraín Huerta que es la que tenemos en León en Farallón 416 en León. Además de eso con esta modalidad insisto de de venta en mostrador en en la puerta de la librería también estará abierta la librería de Juan García Ponce en Mérida en el interior del Teatro Daniel Ayala Pérez el Centro la Torreón en el Museo Arosamena en la librería de Torreón la librería de Piedras Negras en el Museo de la Frontera Norte en donde estaba antes la presidencia municipal la librería de Ciudad Victoria de Ciudad Victoria en Tamaulipas en Ciudad Victoria de lunes a viernes de nueve a dos de la tarde desde luego la librería del Centro Cultural en Agarro en Coyoacán en Fernández de Leal número cuarenta y tres a la librería de Zamora del Teatro Obrero la librería del Palacio Clavijero de Morelia y las dos librerías en el aeropuerto en Terminal 1 y Terminal 2 de lunes a viernes de siete de la mañana a siete de la tarde y los domingos de ocho a ocho las dos librerías del aeropuerto todas ellas con la modalidad de venta en ventanilla en mostrador en las afueras de la librería va a estar abierta la librería Vasconcelos en la Ciudad de México en la biblioteca Vasconcelos y la librería que está en el Real Colegio de Santa Rosa de Querétaro ¿por qué? bueno en principio vamos con cautela en el tema de abrir las las librerías pensamos que puede ser muy riesgoso incitar el llamado a volver a la calle y a crear situaciones de posible contagio de tal manera que cuidando al personal de nuestras librerías solo van a trabajar compañeros voluntarios y solo si no están en el rango de personas de riesgo este vamos a también cuidar un poco a los lectores si abrimos las librerías o si en un determinado momento es el siguiente paso este las posibilidades de congregación y contagio crecen de una manera muy potente entonces cautelosamente optamos por este primer mecanismo de apertura hacia los lectores va a haber un montón de libros nuevos que no habían podido llegar hasta las librerías la lista es larga y daremos noticia en el próximo en el próximo programa de todas las novedades que van a estar a disposición en la librería estaba viendo la lista e incluso me faltan dos o tres que no que en tiempos de pandemia no pude hacerme con ellas pero vamos viendo esta es una medida provisional y en caso de que los semáforos retrocedan a rojo replegaremos nuevamente en la medida de lo posible sigan en casa y sigan leyendo dice Cole que es muy difícil está hablando de 1953 cuando lo publicó es muy difícil hablar de socialismo es una palabra que significa muchas cosas incluso contradictorias extraña vigencia digo hoy es muy difícil hablar de socialismo significa muchas cosas muy distintas vale la pena entonces pensar en su origen en el origen de la palabra en el origen de la idea y eso es lo que hace Cole en este libro extraordinario extraordinariamente útil importante hoy de muy fácil lectura el autor es un socialista inglés historiador pero también activista político que pertenece a una de las corrientes socialistas que después dieron lugar o dieron origen a el partido laborista un socialismo que él representa que él critica también D.H. Cole y qué es lo que se propone dice no se trata en este libro de hacer una historia del socialismo no podría hacerlo es un tema que me rebasa sino sólo de las ideas del pensamiento socialista y la cronología de la que parte de este tomo 1789 a 1850 es muy significativa el punto de partida 1789 es la revolución francesa y el punto de llegada 1850 son los años en los que apareció el manifiesto comunista apareció en 1948 en alemán y en 1850 en inglés ese es el periodo parte de la revolución francesa esa revolución que tuvo influencia y tuvo una importancia de gran trascendencia en todo el mundo particularmente desde luego en Europa en Estados Unidos en América la revolución francesa esa gran revolución también de las ideas no sólo del estado de cosas en Francia no solamente de la superación del viejo régimen yendo hacia un nuevo régimen de características desconocidas es en esa caldera en la que está hirviendo la idea de socialismo y surgen muchísimos pensadores en primer lugar en Francia misma los llamados socialistas utópicos San Simón y en Inglaterra Robert Owen el padre del cooperativismo y otro pensador de la economía John Francis Bray seguidor de Robert Owen que sienta las bases de la teoría del valor basada en el trabajo que después va a retomar Marx en ese contexto surgen las primeras ideas socialistas el socialismo utópico conocido hoy como una serie de autores que representan teorías distintas pero que también intentaron la aplicación de esas ideas en la práctica intentaron crear los falasterios en el caso de Fourier y otras comunidades que se instalaron o trataron de instalarse de crearse estas nuevas comunidades en el territorio de Estados Unidos en el nuevo mundo son estas ideas europeas que provienen de esta gran revolución pero no solo de la revolución francesa también del desarrollo de la industria de la economía en Inglaterra el análisis de la nueva situación de los obreros en Inglaterra en la Gran Bretaña pero tampoco solo la crítica de la economía de los teóricos de la economía que son ingleses sino también de la filosofía en Alemania Francia la revolución francesa Inglaterra la revolución industrial Alemania el pensamiento filosófico la idea de la dialéctica idealista de Hegel de la crítica a este idealismo de Feuerbach del materialismo y el planteamiento de Marx que critica ambos el marxismo surge en este escenario europeo de gran trascendencia de grandes revoluciones del pensamiento pero de estas tres digamos bases la revolución francesa la onda expansiva de la revolución francesa en todo el mundo del pensamiento que debe transformar que debe transitar de un viejo régimen a un nuevo régimen a un no definido y del análisis de una economía que también está ya desarrollándose como es el caso de Inglaterra no solo por supuesto pero ahí es donde está el pensamiento económico que analiza qué es lo que está pasando que teoriza sobre las nuevas condiciones de vida de los obreros ingleses la vida en Londres las condiciones de trabajo que enfrentan en medio de ese desarrollo industrial y la organización sindical las uniones sindicales en toda Europa es en esas condiciones en las que surgen los pensamientos socialistas y eso es de lo que habla en este libro libro importante libro muy útil libro muy legible muy buena prosa muy ameno realmente vale la pena acercarse a este libro ahora ya está editado por el Fondo de Cultura ya está en papel solo que aún no se distribuye pero en estos días bajo la nueva normalidad se empezará a distribuir y está ya también en libro electrónico de tal manera que lean a G.D.H. Cole y su historia del pensamiento socialista es una buena lectura ahora que estamos en casa ahora que estamos en medio de esta pandemia y queremos que quedarnos en casa quedémonos leyendo porque no historia del pensamiento socialista G.D.H. Cole queridas lectoras y lectores estamos como cada miércoles hablando de libros del fondo pero esta vez queremos contarles que hemos tenido una reunión con nuestros colegas del Colegio de México que son nuestros vecinos además de oficina en el Ajusco y pues queremos hacer acciones conjuntas la verdad es que siempre hemos tenido muy buena relación y siempre hemos trabajado muy bien entonces pues la idea es que los libros del colegio ya están en nuestra librería virtual se venden a través de eso pero seguramente vamos a tener sorpresas de ofertas que se hagan de muchas temáticas porque la verdad es que los libros que edita el colegio pues son maravillosos y son de muchísimas temáticas y de una diversidad fantástica y con ellos justamente tenemos varias coediciones que han sido muy importantes en el catálogo de ambas instituciones y pues queríamos como empatar y querían unirse nuestros colegas del Colmex con esta idea de que cada semana ponemos un libro de lectura en línea gratuita entonces esta semana escogimos para iniciar justamente esta alianza un libro que pues es un libro muy importante es un libro innovador en su investigación se llama Economía y Psicología pertenece justamente la colección de Economía y es un libro pues que presenta un enfoque muy novedoso sobre justamente las decisiones económicas sobre la economía conductual es un ejercicio interdisciplinario que va mostrando cómo es muy importante la parte de la toma de decisiones en las cuestiones económicas a partir de la observación de limitaciones de la teoría de elección racional se explica cómo pues las decisiones de índole económica involucran un complejo una serie de factores psicológicos sociales que exigen pues pues un mayor una mayor analítica ¿no? El autor es un economista que justamente es investigador del Colmex él estudió Raimundo Campos Vázquez él estudió Economía en la Universidad de Berkeley y es investigador en el Colegio de México y bueno es uno de los especialistas en microeconomía aplicada en economía laboral y en economía del sector público y justamente me acompaña para hablar con los lectores hola Raimundo ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? listos Cuéntanos ¿de dónde viene la idea de escribir este libro? Sí, mire pues a inicios de la década de los 2000 gana el premio Nobel Daniel Kahneman y él hizo contribuciones muy importantes a la bibliografía económica pero pues todas esas contribuciones se quedaron ahí en la academia y después o recientemente gana el premio Nobel también otro economista haciendo temas sobre economía y psicología que es Richard Taylor y yo un poco lo que veía es que estas contribuciones eran muy importantes yo las había estudiado mientras estaba estudiando el doctorado en Berkeley y se me hacía algo muy importante y muy interesante que teníamos que saber entonces todos estos descubrimientos estaban básicamente en artículos académicos lo cual es muy difícil de tener acceso y de tener una comprensión del tema de manera global y no había nada prácticamente escrito en castellano entonces yo estaba preparando también mis clases en el colegio de México para la maestría en economía y me doy cuenta que pues básicamente no hay nada escrito en español y entonces dije bueno creo que aquí hay una oportunidad para que podamos tener alguna obra en español donde podamos sintetizar al menos mis intereses mis intereses son principalmente como los mencionaste economía laboral economía del desarrollo economía del sector público y básicamente lo que hace el libro es tomar ejemplos de la bibliografía especializada en esas áreas pero para un público hispano básicamente entonces esa es un poco la historia del libro y de por qué lo hice y los temas de interés claro y es verdad que hay muy poco en español nos podrías contar un poco o les podrías contar un poco a las lectoras y lectores de qué va el libro las fuentes que investigaste y si tuviste alguna dificultad para realizarlo sí pues mira parte como te decía vi muchos temas cuando yo estaba estudiando el doctorado y después seguí leyendo mucho y tratando de entender entonces básicamente el libro toma los los temas más importantes de estas áreas que son básicamente los problemas de autocontrol de teoría de prospectos de abrasión al riesgo de preferencias sociales de diferencias de género entonces esos son los temas principales del libro y pues mucho ya lo había cubierto cuando yo estudiaba el doctorado y después leí muchas cosas para tratar de traducir esto a un público que no fuera tan especializado sí traté mucho que el libro no no fuera tan aburrido en el sentido de que tuviéramos ecuación tras ecuación tras ecuación entonces traté de hacerlo más interesante y traté de disminuir las ecuaciones al máximo algunas veces no se pudo van a ver en el libro alguna que otra ecuación pero en general creo que es un libro para todo público para estudiantes de licenciatura para estudiantes de posgrado y por supuesto también para personas que están interesadas en el tema Yo puedo dar fe de eso porque lo leí todavía en su versión manuscrito y no soy economista bueno nada más para antojar a los lectores y lectoras para que se acerquen a este libro ¿cómo les dirías que les impacta a ellos la economía conductual a cualquier individuo? Bueno muchísimo porque por ejemplo uno de los problemas principales y cómo nació también todos estos temas de economía y psicología es bueno una es el problema de ahorro para el futuro si creemos en la economía tradicional pues todo el mundo debemos de ahorrar y nos rascamos con nuestras propias uñas pero lo que dicen todos estos temas es bueno tenemos problemas de autocontrol porque queremos gastarnos el dinero ahora en lugar de ahorrarlo para un futuro ya en el futuro veremos qué día que pasa entonces lo que vamos a ver es de que somos miopes con respecto al futuro y nos va a importar demasiado el presente y eso tiene mucha relevancia el día de hoy con la pandemia que estamos viviendo es queremos salir de nuestras casas si no tenemos necesidad queremos salir queremos maximizar o queremos ver qué tanto podemos contagiar a otros o que nos contagien o sea cómo valoramos ese riesgo cómo va a cambiar las preferencias de la sociedad esta pandemia es posible que la pandemia cambie nuestras preferencias en el sentido de que no queramos ya invertir por ejemplo en la bolsa mexicana de valores o que esta pandemia a lo mejor haga bueno pues como ya no sé si voy a estar vivo después mejor me gasto todo el dinero el día de hoy entonces esta pandemia puede cambiar sustancialmente las preferencias sociales nuestro autocontrol y espero que los mensajes del libro puedan ayudar a tomar mejores decisiones para el futuro seguramente Raimundo y ojalá nos dieras una segunda parte post pandemia y mientras tanto nosotros invitamos a todos los que nos están viendo a toda la audiencia a que se acerquen a este libro que además va a estar gratis en línea por 15 días y tanto el Colegio de México como el Fondo de Cultura Económica los invitamos a que desde la página del fondo se acerquen a este libro le den una ojeada y seguramente van a descubrir que muchas más cosas aunque no tengan especialidad en economía entonces los invitamos a quedarse en casa leyendo muchas gracias Raimundo gracias hola amigas y amigos de desde el fondo hoy quisiéramos platicarles acerca de una iniciativa que el fondo de cultura económica está realizando en coordinación con la de GESPE de la Secretaría de Educación Pública y es ni más ni menos que la creación de clubes de lectura en las escuelas normales de todo el país para nosotros esto es muy importante ya que lo que buscamos es incorporar a la vida escolar de los jóvenes normalistas la práctica de la lectura pero desde el ámbito cultural artístico o sea la lectura por gusto por placer hay muchas personas que refieren cuando se les pregunta cómo comenzaron su camino como lectores que nos cuentan que tuvieron un maestro una maestra que en el salón de clases les leía cuentos les leía poesía les contaba historias y eso los marcó para que iniciaran el camino incluso si en la casa en el ámbito familiar no tenían un contexto lector estos maestros jugaron ese papel fundamental para que iniciaran su camino como lectores lo que buscamos es simple y sencillamente eso que los jóvenes normalistas tengan un espacio donde puedan descubrir y compartir el gusto la pasión por la lectura que puedan encontrar sus autores sus historias sus géneros y puedan comenzar su camino como lectores puedan apasionarse por la lectura creemos que si tenemos maestros apasionados de una manera natural van a contagiar ese gusto a sus futuros alumnos durante el año pasado y a principios de este año Paco Taibo director de fondo de cultura económica visitó más de 40 escuelas normales en diferentes estados de la república en todas las escuelas los jóvenes recibieron muy bien esta propuesta principalmente las mujeres hay que decirlo tal es así que actualmente tenemos más de 200 clubes de lectura registrados por parte de jóvenes de las escuelas normales a esto sumamos que durante esta contingencia sanitaria hemos realizado la capacitación virtual de más de 250 responsables o coordinadores de clubes de lectura de todas las escuelas normales del país ellos son bibliotecarios maestros administrativos y lo que tienen en común es que tienen muchas ganas de fomentar la lectura y transmitir ese gusto por las letras y la literatura una vez que se puedan reiniciar las actividades en las escuelas normales con estas personas que fueron capacitadas vamos a poder tener al menos un club de lectura en absolutamente todas las escuelas normales públicas del país por supuesto más todos los clubes de lectura que se sumen de los jóvenes que quieran hacerlo y esto es muy sencillo si tú eres normalista lo único que tienes que hacer es invitar a compañeros o amigos amigas a crear el club de lectura comenzar a sesionar una vez por semana e inscribirte inscribirte es muy sencillo lo único que tienes que hacer es mandar un correo electrónico a lecturaclubes arroba gmail punto com escribes de manera automática recibes un cuestionario lo llenas y quedas inscrito todos los clubes de lectura que se formen van a recibir libros para comenzar con esta aventura así que invitamos a toda la comunidad a que se sume para que juntos podamos seguir construyendo esta república de lectoras y de lectores muchas gracias uno de los primeros títulos que salió en el nuevo diseño de la colección popular fue Mariano Matamoros El resplandor de la batalla de Silvia Molina una de las escritoras mexicanas pues que hay que leer ella es narradora ensayista editora ha sido coordinadora nacional de literatura coordinadora de publicaciones de limba y su obra pues ha ganado diversos premios como el premio Javier Villa Urrupia por la mañana debe seguir gris o el premio Sor Juana Inés por el amor que me curaste y también el premio nacional de literatura infantil Juan de la cabada por mi familia y la bella durmiente el fondo ha publicado algunos de sus libros infantiles como Quiero ser la que seré o El abuelo ya no duerme en el armario y bueno el libro de Mariano Matamoros es una nueva edición que trata pues de este personaje que fue fundamental en la independencia pero del que al mismo tiempo se ha escrito muy poco ¿no? al tratarse de una novela pues la lectura es muy fluida la autora elige como voz central el hijo adoptivo Apolonio Matamoros aunque también aparecen otras voces como las hermanas de Matamoros ¿no? y a mí hay una frase que me gusta mucho que se las voy a leer que tenemos en la cuarta de forros que dice sé que nació en Martes porque don José apremiaba a doña Mariana que no nazca hoy mujer reténlo es Martes y esto es porque su padre estaba convencido según esta novela de que si nacía en el día del dios Marte pues su destino iba a estar muy encaminado hacia la guerra y pues no no se equivocaba ya que fue una figura central de la independencia fue la mano derecha de José María Morelos y pues sin su participación no hubieran podido triunfar los insurgentes sobre los realistas pero justamente para hablar más de este personaje Mariano Matamoros está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola buenas noches ¿cómo están ustedes? pues mira dices muy bien de que es un personaje que ha sido poco tratado es como una segunda fila de los héroes de la independencia y muy injustamente Matamoros nace en 1770 en la Ciudad de México y estudia hace su bachillerato en artes y en teología y en el colegio de Santiago de Tlatelolco donde es ordenado como sacerdote en 1796 él fue vicario en parroquias de Hidalgo de San Luis Potosí de Jalisco y de Querétaro antes de comenzar a ejercer su ministerio sacerdotal que fue en Jantetelco en Morelos en 1808 una de las características de Matamoros es que para para tener una mayor profundidad en la relación con sus feligreses él aprendió muchas lenguas originarias porque en esa época era muy común que la gente hablara solo en su lengua originaria y no conociera o conociera muy poco el castellano y entonces él como una forma de catequizar a su grey aprendió estas lenguas y eso fue muy importante porque le fue ganando respeto reconocimiento y cariño entre sus feligreses en Jantetelco comenzó a a a ser simpatizante de las ideas independentistas y claro un pueblo chico empieza a correr el rumor se empieza a correr la versión de que el padre Matamoros era aliado de los de los insurgentes todavía no comenzaba la guerra pero estaba ya a punto de estallar entonces lo acusan ante las autoridades virreinales que ponen una orden de búsqueda y captura ante la cual Matamoros se escapa y se escapa hacia el zúcar de Matamoros y en 1811 se une a a las tropas de José María Morelos José Pablo es un un hombre que 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 con unas dotes para para la cuestión militar tal vez por lo que tú decías de haber nacido en martes que este que que rápidamente Morelos lo convierte en un mes un mes después lo convierte en coronel esto tiene que ver por esa capacidad militar pero también por una cosa muy importante en ese tiempo sabía leer y escribir y eso no era muy común el analfabetismo era sumamente extendido y era muy importante que los capitanes los dirigentes los mandos del ejército supieran escribir órdenes recibir los los comunicados y y saber de qué de qué les estaban hablando él también tenía y sostenía sobre todo una visión del mundo y de sus convicciones eso fue muy importante porque eso le permitió organizar y disciplinar a su ejército a su tropa él era absolutamente enemigo de la rapiña después de los combates incluso llegó a castigar y llegaba a castigar muy rudamente a quien incurría en eso organizó a su ejército de manera muy bien estructurada los uniformó él veía mucho porque su tropa tuviera alimento y tuviera una paga el matamoros fue clave en las victorias de Morelos absolutamente clave porque combatió en muchas en muchas de las batallas que dio el generalísimo Morelos saliendo victorioso una muy muy peculiar fue la que dio contra Manuel Dombrini en Tonalá en lo que entonces era la capitanía de Guatemala es decir es la única batalla que se da en Chiapas en esa época y bueno esto fue también combatió en Veracruz en fin al grado de que Morelos lo llamó su auténtica mano derecha lo lo elevó a lo que sería ahora el grado en general y lo lo y dijo matamoros es mi brazo derecho porque era fue clave en toda la campaña militar de de Morelos en 1813 una acción poco pensada de Morelos hubo un combate cerca de Valladolid lo que hoy es Morelia en donde Hermenegindo Galeana y Nicolás Bravo son prácticamente vencidos porque rompen la línea de caballería y Turbide y Sidiato de Gale Morelos manda entonces a a Matamoros a que vaya a la hacienda de Puro Arán cercana de Valladolid pero es en condiciones absolutamente desventajosas ahí lo realmente lo vencen y él trata de escapar cruzando un vago es atrapado lo llevan a Valladolid a la a la cárcel inquisitorial de de Valladolid donde es juzgado un juicio muy duro donde quieren sentar el precedente de cómo de por qué los están lo van a matar Morelos al enterarse de esto en Toyuca le ofrece al virrey Calleja 200 soldados a cambio de la vida de de Matamoros pero evidentemente Calleja se da cuenta de que dejar vivo a Matamoros sería uno de los grandes errores que podría que podría cometer entonces encauzado y unos días después es un silago en en el portal Eche Homo que hoy se llama portal Matamoros en Morelia y no es su cuerpo no es destazado ni exhibido como sucedió con los otros caudillos de la independencia justamente porque se le recordaba con respeto y con cariño mucho de esto por su actitud ante el combate era un hombre absolutamente valiente y en 1823 trasladan su cuerpo a la columna de la independencia que es donde está este personaje según yo de primera línea en la en el triunfo independentista de México pues ese es Mariano Matamoros querida Rocío pues le recomendamos a nuestras lectoras y lectores que se acerquen a esta novela de Silvia Molina que con su pluma fina impecable nos retrata a Matamoros y no solo eso sino también todo el ambiente de una época entonces vale muchísimo la pena la encuentren en nuestra librería virtual elfondolenlinea.com a tan solo 99 pesos y los invitamos a seguir en Casa Leyenda de Silvia Molina de Silvia Molina www.siauilomina.com